Bien, en esta clase volvemos a la razón, vamos a intentar otra vez, vamos a intentar otra vez, vamos, ayúdame Dios mío, eh, la pasión de Tamar, ah, me saca pena, no sé, sin cristalidad, no sé, a ver qué también nos queda. Ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío, no quiero recortar, Sale, prohíbele a mi boca, prohíbele a mi boca, que no vuelva a lograr. Si escribiste el destino de los dos, con diferentes rutas, no me dejes pecar, hay que alcanzar lo que no puedes ser. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarme, tronchando este cariño, que no puedo evitar. Ayúdame, Dios mío, no quiero recordarle, prohíbele a nunca, que le vuelva a nubrar. Si escribiste el destino de los dos, con diferentes rutas, no me dejes pecar, hay que alcanzar lo que no puedes ser. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarme, tronchando este cariño, que no puedo evitar. Creo que salió un poquito.